Shia LaBeouf es un actor estadounidense conocido por interpretar papeles famosos en Even Stevens, Transformers y muchos otros éxitos de Hollywood. La carrera de LaBeouf está en peligro tras varias acusaciones. En esta semana hubo una demanda por parte de la cantante y actriz FKA Twix, cuyo nombre real es Talia Barnett, alegando que su exnovio Shia LaBeouf había abusado de ella durante el curso de su relación, que se desarrolló en poco menos de un año, después de que los dos se conocieron en el set de la película Honey Boy en 2018. La demanda se presentó en la Corte Superior de Los Ángeles y alega que LaBeouf abusó física y emocionalmente a la cantante durante el curso de la relación. Barnett alegó en la demanda que LaBeouf la dejó en un estado constante de miedo y humillación, la azotó una vez contra su auto. Ella menciona que LaBeouf le dio una enfermedad de transmisión sexual durante el curso de su relación. Otras acusaciones incluyen que Barnett temía por su vida mientras él dormía con un arma junto a su cama. Ella también alega que una vez la golpeó con la cabeza en la cama. Y en otro caso, le dijo que había disparado y matado a perros callejeros en preparación para un papel. En la demanda de Barnett, una segunda expareja de Shia LaBeouf, Caroline Foe, también es citada como alguien que sufrió mientras salía con el actor. LaBeouf y Caroline se separaron en 2012. LaBeouf no negó las acusaciones cuando el New York Times le pidió una declaración. LaBeouf dijo, No estoy en posición de decirle a nadie cómo les hizo sentir mi comportamiento. No tengo excusas para mi alcoholismo o agresión, solo racionalizaciones. He sido abusivo conmigo mismo y con todos los que me rodean durante años. Tengo un historial de lastimar a las personas más cercanas a mí. Me avergüenzo de esa historia y lo siento por aquellos a quienes lastimé. No hay nada más que pueda decir. Shia LaBeouf ha sido conocido por su comportamiento errático en el pasado. Fue visto en público amenazando a su ex-exposa Mia Goth. LaBeouf también ha sido arrestado por intoxicación pública y anteriormente ha hablado sobre su batalla contra el trastorno de estrés postraumático. La demanda de Barnett busca una indemnización monetaria por ser definida en el juicio. Barnett dijo que donará una buena parte del dinero que reciba para organizaciones benéficas que apoyan a mujeres que sufren abusos. Después de las acusaciones de Barnett, la cantante australiana Sia dijo que ella también había sido lastimada emocionalmente por LaBeouf. y lo llamó un mentiroso patológico, quien la engañó a una relación adúltera, alegando ser soltero. La cantante tuiteó el sábado, creo que está muy enfermo y tengo compasión por él y sus víctimas. Sia solidificó su apoyo a Barnett diciendo que es muy valiente y está muy orgullosa de ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!